Buenas noches a todos. Cuando hablamos del éxito, y mucho tiene que ver con esto, tiene que ver con el hecho de fallar y seguir adelante y encontrar diferentes maneras. De verdad que es la primera vez que nos pasa algo como esto. Sin embargo, permítanos tener un poquito de paciencia. Creo que tenemos muchísimo para hablar esta noche. Para mí es súper importante, creo que para Arturo también, que podamos tener una linda interacción. ¡Arturo! ¿Cómo estás? Por fin, hermano. Perfecto. ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Muy bien. Gracias por esta invitación. No, gracias a ti. Gracias a ti. De hecho, habíamos hablado que será hace un mes, creo. Claro, más o menos. Y un poco más, creo, también. Ya, pero como dicen, las cosas se dan cuando se dan. Y bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Así que, bueno, tenemos gente muy chévere que se ha conectado esta noche. Y la idea, obviamente, es aportarle con nuestra experiencia. Creo que eres alguien que destaco muchísimo por su capacidad, por su experiencia, por sus logros. Eres un hombre de un corazón enorme. Y bueno, la idea es que nos cuentes desde esa perspectiva tuya, de hombre de fe, que es para ti el éxito. Qué buen tema. Te lo prometo que cuando me dijiste, hablemos de este tema, es algo que dije, lo tengo que decir. Bueno, gracias, antes de que todo, por invitarme, Julián. Para mí el éxito, lo podemos llamar de diferentes maneras. Tú sabes que hay mucha gente que te dice, tener éxito es quizás tener bienes materiales, acumular riquezas, ser exitoso, ser reconocido en esta tierra, ser famoso, ¿no? Pero personas que hemos vivido y hemos pasado un proceso de éxito, por llamarlo así, sabemos que a veces tienes más caídas que levantadas. Muchas veces cuesta más levantarse que caerse. Y alguna vez un sabio me dijo, ¿qué te gusta más? O sea, ¿cuántas caídas has tenido? Bastante. ¿Y cuántas te has levantado? Todas. Ok, nunca te canses de levantarte. O sea, por eso te dicen que el secreto del éxito es caerse 10 y levantarse 11, ¿no? Bueno, yo más de 10. De hecho, si caer no hay aprendizaje. Entonces, pensando en lo que dices, pensando en lo que dices y estándonos súper de acuerdo con esto, el éxito y una de las cosas súper locas es cuando tú ves a una persona exitosa, la gente ve que está de pie, pero a veces, muchas veces la gente no ve como dice sus cicatrices, sus caídas y sus problemas. Pero probablemente pensando exactamente en lo que dices, si quisiéramos ver la cantidad, la pila de éxitos y la pila de fracasos, vamos a ver que es más fracasos que éxitos. Pero en realidad, esos errores o esas equivocaciones, que en realidad no son fracasos, sino aprendizajes, son justamente lo que le está permitiendo ser la persona que eres. O sea, podría atreverme a decir que gracias a todas tus caídas y gracias a todos esos desaciertos, entre comillas, obviamente todas las veces que te has levantado es lo que te ha permitido lograr el éxito que tienes ahorita. Por supuesto, Julián. O sea, el fracaso es parte del éxito. Ser exitoso no es solo tener, no es ganar y ganar y ganar. O sea, es parte también de lo que pierdes. Y yo siempre he dicho, o sea, o se gana o se empata. O sea, nunca vas a perder. Porque si perdiste quizás dinero, perdiste un negocio, quebraste una empresa porque quizás alguien te quedó mal, lo que tú ganas es esa experiencia, que eso se llama sabiduría. Sabiduría empresarial, sabiduría empresarial, o sea, eso personal, perdón. Eso es tesoro. Y esos tesoros tú los acumulas en tu baúl. En ese baúl que algún día se lo vas a entregar a tus hijos, se lo vas a entregar quizás a un... Bueno, yo le llamo pupilos. Pupilos a la gente que te rodea, que quiere aprender de ti, ¿no es cierto? No llamo alumnos porque no me creo profesor, no me creo maestro, pero quizás pupilos a la gente joven que te sigue y te pregunta, Arturo, ¿cómo llegaste? Bueno, me he cortado 25 años de ir acá y aún me falta. O sea, yo no he llegado a mis 43 años y creo que ya. ¡Guau! No, no, no. Y sigo. Sigo como desde el primer día. Sigo. Porque parte del éxito, cuando tú te quieres mantener... Perdón, te quieres mantener exitoso, por llamarlo así, tienes que... Tú diste algo bien claro y creo que va por ahí. Nunca podemos nosotros tomar en cuenta lo que la gente diga de nosotros. Porque muchas veces cuando queremos ser exitosos, nos pueden llamar tontos, nos pueden llamar soñadores. Créeme, cuando me dicen tonto y soñador, es cuando más me empujan y más necio me vuelvo. O me vuelvo necio y terco, siempre pidiéndole a Dios que me ilumine, me de sabiduría. Pero realmente es así. Sí, porque si tú te dejas llevar por la gente negativa, que no está dispuesta a pagar ningún precio, que no sabe lo que es levantarse de mañana, que no sabe lo que es acostarse bien tarde, y seguir la misma rutina de la siguiente, y se atreve a decirte soñador. Perdóname, o sea... Más bien, ten compasión por ellos. Es que tienes, exacto, porque ahí está donde tú mismo debes verlos con el amor, en vez del juicio, y de saber que probablemente no están viendo lo que tú ves. De hecho, tu sueño te has dado a ti. Entonces, mucha gente pierde el tiempo, pierde esfuerzo, tratando de convencer a otras personas de que ellos pueden ser exitosos. Por último, si quisieras convencerlos de algo, deja que tus resultados hablen por ti mismo. Es como cuando alguien dice, voy a bajar de peso, y trata de convencer a... ¡Oy, otra vez, otra vez, otra vez! Olvídate. Tú anda a tu gimnasio, tú anda a hacer ejercicio, y cuando menos te descuente, ¡Oye, loco! ¡Mira todo lo que bajaste! ¡Y ya! Y después, ahí es donde la gente te va a preguntar. ¿Cómo hiciste? Y ahí es donde tienes algo que decir. ¿Cómo hiciste? Exacto. Pero ese es el proceso. Y la gente a veces quiere explicarle, es como digo yo muchas veces, ¿quiénes se saben todas las dietas? ¿Los gorditos? ¿O las gorditas? ¿Se saben todas las dietas? La pregunta es, ¿las hacen? No las hacen. No tiene nada de malo, y lo digo sin juicio. ¿Ya? Pero, si tú quieres lograr algo, pregúntale a alguien que tenga criterio, es decir, a alguien que ya se cayó en esa situación, y salió adelante, o a alguien que tú veas, que de alguna manera está donde tú quieres estar. Si no, entonces, ¿de qué estamos hablando? Correcto. Más que todo, una persona exitosa, tiene que tener, o aprender, o adquirir una habilidad, que yo siempre, y la he incluido, quizás antes, cuando hace 20 años, quizás un poco menos, hay que mantener la calma. Siempre hay que mantener la calma en lo que emprendas. Porque, si te das cuenta, todo en la vida es un emprendimiento, el matrimonio, un negocio, una relación, una amistad nueva, todo es un emprendimiento. siempre, el ser humano, históricamente, siempre ha emprendido. Entonces, cuando tú emprendes, tienes que saber que cada paso que das, cada paso que das, es una decisión. Esa decisión, tiene que ser tomada, en calma. Porque, si no tomas, decisiones con calma, puedes, realmente, o sea, te puedes caer, muy feo, tendrás que levantarte, quizás te va a costar, diez veces más levantarte, porque, quizás, no lo meditaste bien, quizás te dejaste llevar, por mala información, por algún mal asesor, ¿verdad? Pero la calma, es importantísimo, en un momento de, de crisis, como en este momento, estamos viviendo, ¿no? La calma, la calma. Ahora, algo importante, lo que dices, ya que nombras decisiones, si no quieres tomar una decisión, estás tomando la decisión, de no tomar una decisión. Correcto. Igual, vas a tener que pagar las consecuencias. O sea, no tomo decisiones, entonces, no es mi culpa. No, porque a veces, en la vida, a ti te pasan las cosas, por dos razones, o porque tú haces que sucedan, o porque tú lo permites. Entonces, de cualquier manera, igual tienes que lidiar con los resultados. Ahora, yo digo que en la vida, a veces se gana, y a veces se aprende. Y cuando yo gano, gano, y cuando yo gano, entonces, la idea, es que puedas vivir una perspectiva, ganar, ganar. La pregunta es, ¿para qué se toman decisiones? Si me preguntas a mí, ¿yo puedo tomar decisiones qué? ¿Para invertir? ¿Para ser más amigos? ¿Para que mi negocio crezca? ¿Para que me reconozcan por algo? O sea, las decisiones tienen que ser en función de un objetivo. Tú tienes un tema bastante lindo, que tú hablas sobre la perspectiva del amor, la visión del amor. Eso, realmente me identifico mucho. Y creo que, una persona cuando emprende, sea, insisto, puede ser un matrimonio, una empresa, un negocio pequeño, lo que sea. el objetivo no es acumular tesoros o dinero o bienes materiales que quizás nunca te los vas a gastar porque vas a morir. ¿Cuál es el promedio de vida, Julián? 70 años. Ponle 70 años. Ya. Comisas, te gradúas a los 18, estudias en la universidad 6 años, sales a los 25. La gente quiere trabajar, quizás la gente quiere trabajar para ser millonario porque quiere disfrutar todo lo que ha... O sea, créeme, ese no es el objetivo. El objetivo es construir, en base a tus decisiones, las bases suficientes, en este caso yo soy un hombre de familia, tengo hijos, yo sueño que mis decisiones lleven a mis hijos a construir un legado de bendición. Porque tú tienes... Perdón, perdón. Sí, lo que dices tiene mucho sentido. A mí me llama la atención cuando la gente dice y digo que piensa en poco, pero si yo no necesito más plata, yo estoy bien. Ahora, pana, es así de sencillo. El dinero es una bendición. ¿Sí o no? Ahora, mientras más dinero tengas, más oportunidades le das a tus hijos. O sea, vivimos en un planeta económico. ¿Lo aceptes o no? La plata tiene mucho que ver. Por ejemplo, ¿cómo viviste o no la cuarentena? Tiene que ver mucho con si tenías dinero o no. Porque hay gente que es muy mal. ¿Sí o no? O sea, y lo loco es que la mayoría de personas que te dicen que el dinero no es importante es la gente que no lo tiene. Y es una manera de negarse a sí mismos esa necesidad porque se sienten mal diciendo yo, el dinero es importante pero no lo tengo. Entonces, se siente mal con eso. Pero si tú no piensas que es importante, tampoco nunca lo vas a trabajar para obtenerlo. Y como decía Alberto hace un ratito, el dinero no debe ser el fin. El dinero es un medio. Porque en la medida que tú más tengas, tú más vas a poder bendecir. Un ejemplo muy específico en la Biblia misma nos dice que nosotros hemos sido llamados a ser luz. Y la luz se pone en lo alto de una habitación. No se esconde debajo en un cajón. Entonces, en la medida que tú estés en puestos de liderazgo o estés teniendo un capital te va a permitir abrir una empresa, dar trabajo, ayudar a tu familia. O sea, aportar. Por eso para mí es muy importante ser y tener. Pero tener para poder compartir. El Maestro Jesús, el que tú ves acá retratado, dice su evangelio sobre el administrador fiel. Si Dios te da mucho, si Dios te da mucho, tienes que saber administrar. Pero la gente confunde el administrar para ahorrar y acumular. Eso es parte de la administración. Eso es parte. La gente, créeme, si tú vas a otros países o no, perdón, analicemos ricos, pero ricos de verdad, millonarios, trillonarios en el mundo. Si te das cuenta cuando ellos ya quizás hace 20 años quizás tenían la cuarta parte de su fortuna que tienen hoy en día, te das cuenta que comenzaron a compartir con fundaciones de caridad, te das cuenta que ya comenzaron a sentir que ya no podían acumular tanto. ¿Para qué en este mundo no vas a vivir como Matusalén? O sea, perdóname. Tienes que compartir porque Dios te utiliza como un instrumento y el éxito en esta época de crisis es justamente eso porque tú puedes ver mucha gente que me han escrito amigos conocidos y me preguntan ¿cómo te has sostenido? Bueno, no solo con dinero, el dinero es parte de, ¿no? Pero yo no vivo para el dinero por si acaso. El dinero es consecuencia de mis decisiones que es diferente. y de tus aspiraciones. Correcto. Porque hubo momentos en que de pronto dijiste bueno, ¿sabes qué? Con esto vivo. Pero ¿por qué pensaste en más? Porque te mereces más, porque puedes alcanzar más y porque una de las cosas importantes que tenemos que pensar cuando hablamos de éxito, ¿qué es felicidad? Por ejemplo, la felicidad está asociada intrínsecamente de manera inconsciente a crecer. El momento que tú dices cuando me gradúe voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz. Cualquier cosa que tú asocias tiene que ver con lograr algo, mejorar algo y que en el fondo es crecimiento. Entonces, tener para la gente es crecer, pero llega un momento en que ese crecimiento se hace fofo porque tener te da de alguna manera una felicidad digamos etérea, pero hay algo que te genera una satisfacción personal que de verdad te da ese sentido de vivir y es compartir. Entonces, el verdadero éxito y esa realización personal viene de estas dos, es de crecer para poder compartir. El otro día yo leí a un libro, me encanta leer y contaba un hombre que había sido, vendió, hizo una empresa, la vendió en 30 millones de dólares y pensó que había logrado todo. Entonces, se fue a México, bebió, 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 hizo todo lo que podía hacer durante un mes. Llegó un momento en que ya se murió. De repente, se volvió a su casa, ya se había bebido, ya había salido con todas las mujeres que podía querer y ya no quería más. Volvió a su casa y dijo, ah, ya, ya, ya sé, la felicidad está en comprar. Entonces, se compró el mejor carro, el mejor avión, el mejor, y no le dio felicidad. Después dijo, no, no, lo que necesito son mejores juguetes y se compró otros. Y llegó un momento en que tenía tanta plata, pero su vida no tenía sentido. Un amigo de él le dice, oye, ¿sabes qué, loco? Te veo que estás como que muy ocupado. Acompáñame a África que vamos a entregar unas sillas de ruedas. Él dice, ya, pues, vamos. Llegó a África, vio cómo la gente desembarcaba, hacía las cosas. De repente, lo acompañó a entregar las sillas y en algún momento lo vio ahí vago parado. Le dice, ven, ayúdame, entrégale a ese chico. Y él llega, se acerca, abre la silla, le entrega al chico y en el momento que le entrega al chico, se acerca el chico y le coge la mano. Y él se queda mirando y le dice, mira, el chico le dice, ahí había un traductor, le dice, permíteme verte la cara para saber quién es la persona que me ha cambiado la vida. Y en ese momento él dice, guau, porque es más bien aventurado dar que recibir. Y eso se dio cuenta en ese momento que el verdadero éxito no estaba en tener, sino en dar. Y, y, y sabes que yo le agrego algo más. Cuando, bueno, yo, yo lo llamo requisitos, los requisitos para tener éxito y sostener y mantenerte exitoso. Es ayudar a otros, pero no necesariamente puede ser con bienes o con dinero o con, no sé, o con donaciones. Yo he experimentado la ayuda a otros en esta crisis. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, no sé, o sea, trato de ayudar a los demás y creo que, parece mentira, he ayudado gente que tiene recursos, o sea, que no tiene necesidades de alimento. Les he dado un poquito de espíritu porque es importante reconocer que en esta crisis hay mucha gente que ha perdido la paz porque su negocio está por caerse, pero tiene dinero. Quizás quebró y quizás despidió personal. Míralo duro o lo contradictorio que puede sonar hablar el éxito en época de crisis cuando muchos empresarios, incluido yo, hemos tenido que tomar decisiones duras con nuestros empleados. O sea, yo escucho a muchos empresarios que dicen yo no voy a disminuir mi patrimonio por mis empleados. En cambio, otros dicen voy a llegar a buenos acuerdos con mis empleados. ¿Verdad? Entonces, si te das cuenta, las decisiones son las que mantienen un éxito sobresaliente, regular o pobre. Yo pude... Imagínate que... No, no, sigue, sigue. Digo yo, ¿de qué te sirve tener dinero si no tienes paz? Como quien dice. ¿De qué te sirve conquistar el mundo si pierdes tu espíritu? Es correcto. Y sabes que esa gente, yo, antes de esta epidemia, porque hay que rescatar lo lindo, o sea, lo bueno de todo esto, que mucha gente, incluido yo, si antes tenía corazón, lo tengo más grande. ¿Ya? O sea, siento que, siento que Dios me dio una oportunidad, soy, ahorita he sobrevivido, soy un sobreviviente, perdón, de esta epidemia, mi familia también lo es, y a la gente le pregunto, o sea, cuando me pregunto, Arturo, ¿cómo estás mantenido? ¿Cómo estás tú? Bueno, bien, gracias a Dios, tengo mi familia viva, tengo salud, yo no tengo por qué contar cuánto tengo una cuenta, cuánto me he ganado, cuánto he perdido, no, el éxito, ese para mí es la base del éxito, lo dijo Roberto Chargerven hace un rato, me encantó la frase de él, es lo que te rodea, es lo que te rodea, si estás rodeado de gente buena, eres exitoso, si tienes a tu familia viva, eres exitoso, si tienes sustento diario, eres exitoso, si la gente te quiere, eres exitoso, si la gente, imagínate de qué te sirve tener dinero, acumulado, es tacaño, soberbio, no comparte, era mi amigo, le pedí prestado tanto para poder, qué sé yo, unas medicinas para mi mamá, y no me quiso prestar, o sea, eso no habla bien de ti, en cambio hay gente que es pobre, tú vas a visitar a la gente pobre, que nosotros por la Fundación que soy voluntario, lo hago, tú ves que son personas que viven en extrema miseria, muchos de ellos, la mayoría de ellos, pero son más felices que tú y yo, creo, hay gente que solo tiene un pan y lo comparte, correcto, o sea, y te dicen, don Arturo, aquí en mi casa, donde comen cuatro y cinco, comen ocho, o sea, aquí todos compartimos, somos felices, oramos, rezamos, quizás no tienen nuestras mismas costumbres, nuestra misma educación, pero son felices, entonces, eso es envidiable, porque tú puedes ver gente con mansiones, con cinco o seis carros de marca, fuera parqueados, han viajado por todo el mundo, pero son tristes, son infelices. Lo que tú dices tiene extremadamente sentido, el éxito viene por el oír, tiene que ver con la fe, o sea, la fe tiene que, entra por el oído, ¿no? Y tú siempre escuchas lo que tiene al lado tuyo, y esa felicidad y esa riqueza tiene que ver con tu entorno, porque tú escuchas conforme está a tu lado, tú escuchas conforme, lees, conforme, entonces, hay gente, por ejemplo, que hoy en día, ¿qué ha hecho? Escuchar todo el día malas noticias, malas noticias, malas noticias, ahora pregúntate si es feliz, ¿cómo puedes tú tener fe si estás teniendo malas noticias todo el tiempo? Ahora, las situaciones difíciles suceden, pero si tú, nosotros hablamos del evangelio, son las buenas noticias, y no significaba que no pasaban cosas malas, significaba que estaban pendientes de las cosas buenas, de las oportunidades, de la fe, de lo que Dios tenía que para darnos, no de los problemas, o de las quejas, o de las circunstancias difíciles que hay, porque ahora, los problemas nunca se van a acabar, pero ni las soluciones, ni la fe, tampoco. fíjate, fíjate que, yo siempre lo digo, y no quiero sonar religioso, pero yo creo que después, o sea, estoy seguro, y la Biblia lo dice, que después de la muerte tenemos vida, hay otra vida, los que se murieron, no es que ya dejaron de existir, están en otro, en otro mundo, están cerca de Dios, o quizás, por estar cerca de Dios, nosotros tenemos que creer, que todo lo que hagamos en esta vida, nos brinda la oportunidad, de tener esa paz eterna, porque el que vive, creyendo que es inmortal, el que vive creyendo, que va a vivir, 300, 500 años, va a vivir eternamente, créeme, eso no existe, eso no existe, entonces, las riquezas de esta tierra, muchas veces, nos confunden al ser humano, lo confunden mucho, y es cuando, siempre necesitas, a una persona al lado tuyo, o sea, a tu padre, una persona, no sé, puede ser tu mejor amigo, un sacerdote, un mentor, un pastor, o sea, alguien que te diga, oye, no te olvides que, lo que tú tienes, o sea, ese cuerpo que te rodea, no es eterno, o sea, no es eterno, vas a tener un tiempo, en esta tierra, que te va a ayudar, a comprender, lo que Dios quiere, de tu vida, entonces, Jesucristo, mucha gente me, también, igual punto que acabas de tocar, mucha gente me pregunta, tú Arturo, que eres muy espiritual, que eres católico, que crees que, ¿por qué Dios es tan malo? No, 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 Dios no es malo, no, Dios es un Dios, como cualquier padre, tú también eres padre, y sabemos que si nuestros hijos no nos hacen caso, a la una, a la dos, a la tres, tocará quizás aplicar un poco de rigor, para que comprendan que ese no es el camino correcto, tú como padre tienes que guiar a tus hijos en el camino correcto, yo les contesté a muchos de ellos, para mí, los que han fallecido en esta época de COVID, no significa, que nunca más los vas a volver a ver, algún día nos vamos a topar con ellos, ¿verdad? Pero, pero yo creo, estoy tan convencido, tan convencido, que, si nosotros no logramos ese despertar espiritual en este momento, en este momento, tampoco nos podríamos llamar exitosos, porque tenemos que saber que, tenemos que rescatar lo mejor de esta epidemia, lo mejor de esta crisis, lo mejor. Claro, algo importante, como decía al principio ahorita en mi chat, era, la gente optimista, normalmente ve las oportunidades, aún en los problemas. Correcto. La gente pesimista, normalmente ve problemas, aún en las oportunidades. Ahora, si tú piensas en tu mente, la pregunta es, ¿qué estás viendo? Porque hay gente que tú le dices, oye, ¿sabes qué? Hagamos tal cosa. Sí, pero lo que pasa es que, y no importa qué le propongas, siempre tiene un problema para cada oportunidad. Entonces, ¿cómo puedes lograr éxito? ¿Cómo puedes salir adelante? ¿Cómo puedes incluso vencer tus propios desafíos, si cada vez estás viendo problemas? Ahorita que tú hablabas del dinero, una de las cosas que yo tengo, me he tomado el trabajo de pensar, por ejemplo, el dinero básicamente no es bueno ni es malo. El dinero solamente exacerba o multiplica lo que tú tienes en tu corazón. Si tú eres tacaño y tienes dinero, más tacaño. Si tú eres dadivoso y tienes dinero, vas a tener más para dar. Es correcto. Es correcto. Y es totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que saber que, o sea, todos los que nos escuchan, espero que todos sean creyentes, no importa su religión, pero para haber mantenido el éxito y la felicidad a la vez en esta época de crisis, tenemos, o sea, o tuvimos que haber preparado este corazón, este corazón, para destinar las buenas obras. ¿Y las buenas obras cuáles son? Mira las buenas obras que ha ayudado a esta crisis. Yo estoy en mi casa más de 60 días. He salido últimamente muy poco a hacer ciertas diligencias. Qué bello es estar en tu casa con tus hijos, cosa que nunca me imaginé. Aunque me lo haya propuesto, aunque me lo haya agendado con mi esposa, jamás hubiese podido estar más de tres horas en mi casa. Creo que trabajo más desde que estoy en la casa, quizás no comparto, no hablo con mis hijos como quizás pudiera haber hablado, pero ya, o sea, desde que nos vemos, desde que amanece, desde que almorzamos, cenamos, conversamos, discutimos, eso es bellísimo, eso es parte del éxito. Te imaginas cuánta gente, cuántos padres de familia, quizás les ha fallecido su esposa, o viceversa, o un hijo, o sea, escuché hace poco que a una mujer se le murieron cinco familiares en menos de tres, cuatro días. O sea, y no podemos decir que no es exitoso, pero si nosotros tenemos esta bendición, llámate más exitoso. O sea, estás doblemente, doblemente bendecido. mira, este, mi libro, por ejemplo, que se llama Más Grandes y Más Fuertes que el Destino, ¿ya? Cuenta una historia, que es la mía, de cómo he pasado por situaciones muy complicadas. O sea, mi familia pasó por secuestro, donde se nos llevaron dos y medio millones de dólares, a mi mamá, en algún momento le pegaron siete disparos, a un hermano mío lo mataron. Este, yo pasé porque una suplantación de nombre que me llevó a tener 18 años, una orden de captura que venció hace un año. Y en medio de todo eso, yo puedo sentirme que soy bendecido. ¿Por qué? Porque todo ese dolor y toda esa dificultad me hizo el hombre que soy hoy. O sea, si yo no hubiera tenido posición, ¿cómo me hubiera hecho fuerte? Hay quienes dicen, y yo lo tengo súper claro en mi corazón, y eso lo hablamos con Alberto que está ahí, que el dolor de hoy, el esfuerzo de hoy, va a ser mi fortaleza de mañana. Por consiguiente, el dolor de ayer es mi fortaleza de hoy. Yo no cambio nada de lo que he pasado. Yo te puedo decir que crecí en un hogar donde, digamos, salí adelante bien, pero no conocía nada de la fe. Tanto dolor me llevó a un momento donde conocí un encuentro con Jesús. Y en el momento en que mi papá murió, que fue uno de los, digamos, lugares más profundos donde he estado más difíciles, me alejé con mayor razón. No conocía a Dios, pero por lo menos le hacía el contra, porque me sentía muy herido. Pero en el momento que sentí esa acogida de Dios, me di cuenta que ya no era huérfano. Y una de las cosas importantes del éxito es sentirte amado. Y muchos de nosotros estamos buscando ese sentido y ese propósito de la vida en las cosas, tal vez en la gente, y por eso tenemos tantos apegos. Pero el momento que me sentí tan amado, tan importante y tan valioso, decía que me sentía lleno, me sentía exitoso, teniendo algo para poder dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, es verdad, yo también tengo un ejemplo, y sabes qué, te lo voy a decir públicamente, le prometí a mi esposa que no le íbamos a aplicar en redes, pero te lo voy a contar. Nosotros somos sobrevivientes del COVID. Fuimos contagiados con COVID, vivimos una cuarentena aquí en la casa, tres hijos pequeños, imagínate la desesperación de un padre de familia, saber que tú tienes COVID, y que puedes contagiar a tus hijos, y que tus hijos se pueden morir por culpa tuya. O sea, te puedes imaginar en ese momento, qué importa la fortuna, qué importa lo económico, no importa. Entonces, primero yo reconocí, bueno, ya lo había reconocido hace mucho tiempo, pero lo reconocí quizás con ese abrazo del padre que tú acabas de decir. Cuando tuve COVID, yo bajaba las norugadas a un cuarto que tenemos aquí al pie, al comienzo de la casa, es justamente este cuarto, es un cuarto de oración, le ves al Maestro Jesús atrás, y bajaba aquí a rezar de madrugar, porque necesitaba ese abrazo del padre. Y tuve, tuve gracias a Dios, y lo cuento sin ningún tipo de vergüenza, él me curó, el Maestro Jesús me curó, él me intercidió por mí, y él me curó. Yo al día siguiente, que estaba muy mal, le cuento a mi esposa, sentí la sanación de Dios en mi vida. Me curé, hoy en día todos somos negativos, todos estamos negativos, no podemos, o sea, obviamente no podemos volver a contagiar, aún la ciencia no te da una garantía, cómo este virus puede funcionar, después de que, o sea, si te contagiaste, lo superaste, aún no sabes lo que puede pasar después. Pero, ¿cómo no me puedo llamar exitoso, si Dios me ha dado la oportunidad de vivir? ¿Cómo no me puedo llamar exitoso, si hoy en día puedo seguir ayudando a la gente? Incluso, soy un medio, un canal de bendición. La fundación, si yo soy voluntario, obviamente, nosotros no tenemos el presupuesto para llevar a 100 familias, o 100 familias, pero imagínate, amigos, conocidos, gente desconocida por Reino de Escrito, ¿dónde le envío un kit de alimentos? En menos de una semana, recogimos 70 fundas de alimentos. Cuando uno le ayuda a otro, llevando esa pequeña bendición, aunque sea una hora pequeña, estás agradeciendo a Dios por el éxito que tienes en tu vida. Que el primer requisito de tener éxito es tener salud. Salud, porque sin salud no puedes conseguir nada. Sin salud no puedes ser feliz. Sin salud no puedes pensar. Sin salud no te puedes concentrar. Sin salud no tienes nada. O sea, pensemos en un Steve Jobs. Profesionalmente, mega exitoso, pero tenía toda la plata del mundo y no tuvo cómo pagar su salud. O sea, hay cosas que valen mucho y hay gente que tiene mucha salud y sin embargo se queja todos los días. Un amigo ahorita, de las personas que están en el chat, decía que no, que él escuchaba de su abuelo decir y hablar sobre el hecho de que dar es más bien aventurado que recibir. Ahora, se me ocurre un ejemplo muy particular de esto. La gente que a veces piensa que lo que necesita para ser feliz es dinero, la pregunta que yo le hago es, imagínate que yo te diera un millón de dólares ahorita en la casa que tú quieras, en el lugar que tú quieras, con la comida que quieras, el carro que tú quieras, con la pareja que quieras. Bueno, no, perdón, solo. Es un millón de dólares solo para ti. La pregunta es, ¿lo querrías? La mayoría de gente me dice que no. Es una pregunta que yo hago muy comúnmente en mis seminarios. La respuesta es, ¿por qué? Porque de nada tiene sentido tener si no tienes con quién compartir. O sea, cuando tú, a ti te pagan, cuando ganas un buen trabajo, cuando te da una buena oportunidad, tú dices, piensas en tu mamá, tu papá, en tus hermanos, o sea, ¿con quién tengo que compartir? O sea, tú piensas en comprar comida, pero comer solo, no pues. Tú compras algo más para compartir. O sea, yo digo, por ejemplo, la chica, se quiere comprar una falda, ¿para qué? Para lucirse la novia, o la esposa, o sea, ¿sí me hago entender? O sea, todo lo que tú tienes, de hecho, tiene sentido en el momento que lo compartes. Porque tenerlo solo, piensa, por ejemplo, la gente que estaba en un cuarto solo y de pronto tenía cosas. O sea, ¿de qué te sirve ganar algo si no tienes con quién hablar? Hay gente que se va de pronto a otros países solo porque piensa que va a salir adelante ya por dinero. Y uno de los sufrimientos más grandes es que de pronto tiene más comodidades o tiene más dinero pero no tiene amigos o no tiene familia. Entonces, la pregunta es, ¿en realidad qué tiene? No tiene nada. Así es. Totalmente de acuerdo. Pero también, ¿sabes qué? Yo le agrego algo, le agrego algo a tu propuesta. Si tú me dijeras o me propusieras te voy a dar un millón de dólares, obviamente, si sé que es lícito, te lo acepto porque yo sé en qué invertirlo. O sea, yo sé en qué invertirlo, tengo la experiencia, creo que tengo el know-how de quizás multiplicarlo. Pero ahí está, ahí está la, yo diría, la diferencia entre el que gasta si sabe producir. Si tú produces y cuidas ese capital, la utilidad de esa producción tienes que saberla compartir. Mira, no nos veamos un poco, o sea, no, no, esta no es una invitación para hablar de religión, pero yo creo que sí tenemos que hablar de la, de las, de los grupos de personas en el mundo. Mira, hablemos de los romanos. Tú tienes un gran tema de los romanos que me gusta. Tú sabes que los romanos duraron 700 años en este mundo y ese imperio fue derrumbado. Fueron repúblicas, esto fue un imperio, ¿no es cierto? Ese imperio romano invadió Jerusalén. Todos los, todos los, incluso Egipto, todos esos pueblos del Medio Oriente fueron invadidos y reportaban impuestos al César. De esos pueblos sometidos por Roma, hoy en día tienes un pueblo que se llama Israel, un pueblo judío, bíblicamente está escrito de que ellos son el pueblo de Dios. Nosotros somos parte de las naciones y no hemos adherido al pueblo de Dios. Yo te pregunto algo, un pueblo que se consagró a ese Dios tan poderoso que se le apareció a Moisés hace, según las Escrituras, hace 5.000 años o 4.000 años, creo. Mira, Roma desapareció e Israel ha ido a un estado en el año 44, 47, que si mal no me equivoco. Es un pueblo que hoy en día genera tecnología. En medio de un desierto tienen tierras con famosas, o sea, sus cosechas son famosas de Medio Oriente. ¿Cómo hicieron? O sea, ¿cómo hicieron? No es que son más inteligentes que tú y yo, ellos tienen un don, tienen una bendición. Entonces, si te pones a pensar por qué los judíos, una raza de personas que fueron muertas en el holocausto con Hitler, 6 millones de judíos, según lo que la historia te cuenta, y ese pueblo hoy en día, ¿cómo es posible que hoy en día siga siendo famoso, siga siendo próspero? Si te das cuenta, ellos estudian la Torá y dentro de la Torá ellos dicen, bueno, nosotros como cristianos creemos, o sea, yo coincido con ellos, es no hacerle a tu prójimo lo que no te utiliza que te guste a ti. Y el Maestro Jesús lo ratificó. Entonces, ¿cuál es el punto mío? De que no existe un éxito constante sin fracasos, no existe un éxito que se pueda mantener siempre en la cúspide si no tienes a Dios de por medio. Las naciones consideraban que Israel, el pueblo de Israel, iba a desaparecer del mundo y se iba a convertir en estos, ¿cómo se llaman los, cómo se llaman este pueblo en España que es conocido, son rumanos, los gitanos, los gitanos, no, los gitanos, creían que se iban a convertir en los gitanos del mundo porque de hecho ya los veían como los gitanos mucho antes de Hitler. Nadie se imaginó que la ONU les va a dar un país y eso es bíblico, eso es bíblico. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que olvidar eso? Roma, 700 años duró toda su majestad, desapareció del mundo. Un pueblo exitoso hoy en día te dice, si tú haces ese pacto con Dios y haces lo que te pide, que es sólo hacer el bien. Hacer el bien es ayudar a otros. Hacer el bien es amar a tu familia. Hacer el bien es respetar a tu esposa. Amar a tu esposa. En la enfermedad tienes salud. Si tienes empresa, tienes que ver a tus empleados como esas personas que, yo siempre he dicho, son almas que Dios te confía. Sí, claro. Y esas almas tienes que saberlas guiar. O sea, estoy de acuerdo contigo. De hecho, uno de los principios que yo tengo como coach y que busco enseñar en las empresas es hacer un mundo mejor a partir de los negocios. Porque así como tú tienes la oportunidad como quien dice, y tienes estas personas a cargo, la pregunta es ¿qué estás haciendo de ellos? Cuando tú bendices la vida de una persona en el trabajo, ya, pensemos en, hay un caso que me encanta de una empresa, la empresa fue comprada por otra y la nueva empresa vino con nuevas perspectivas de mucho más valor hacia su equipo, ¿ya? Llamaron a dos chicos y les dijeron que hicieron mapeo de necesidades y en base a eso ¿qué dice Rafa? ¿Cómo vas? Buenas noches. Y en base a eso le dijeron que este, se ocuparan de ver, de hacer un mapeo de todo, ¿hacia dónde querían ir? y les dieron mucha importancia a dos chicos, ¿ya? Cuando llegó el momento de presentar, en teoría iba a presentar el gerente general de la empresa, pero el nuevo propietario se acerca a ellos y le dice no, no, ¿sabe qué? Ustedes hicieron todo el trabajo, vengan acá, párense ahí. Quiero que me cuenten y así en confianza, ¿cómo este trabajo afectó tu vida? Y dice, ¿pero qué? ¿y el mapeo? No, 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 tú como persona, ¿cómo esto afectó tu vida? Dice, bueno, ya que lo pregunta, le voy a contar la verdad. Antes de esto, yo no me sentía útil, no me sentía bien, o sea, yo venía y trabajaba porque tenía que trabajar, pero el momento que me dieron algo nuevo, que hablaba de unas nuevas perspectivas, que la empresa iba a cambiar, que íbamos a tener este, un, mucho más liderazgo, valores, o sea, una cultura diferente, empecé a sentirme más importante por lo que estaba haciendo, y al yo sentirme más feliz, y al sentirme más útil, yo llegaba a mi casa más contento, y eso me permitía ser mejor hombre, mejor esposo, mejor padre, porque tenía más paciencia. Entonces, lo que tú dices, del legado de nosotros, ¿de qué nos sirve ser y tener dinero si nuestro legado está en lo que compartimos y hacemos en otras personas? Porque la idea es siempre tener para poder dar y compartir, y me encanta ese ejemplo. Hay algo que no hemos mencionado, y me encanta este tema, créeme que estoy emocionado, ojalá que podamos durar un poco más. Yo siempre he dicho que la sabiduría está en todos lados. Para ser exitoso tienes que ser sabio, y tienes que adquirirla, no se compra, se adquiere, leyendo, entendiendo los personajes de la vida. Y bueno, yo soy católico, pero soy una persona que me gusta conocer. Mira, el padre Francisco dijo algo interesantísimo hace unos tres años, dijo, ¿ustedes creen que Dios nos salvó a Mahatma Gandhi? O sea, es una pregunta y Mahatma Gandhi era budista. Él se dedicó a hacer el bien en su comunidad, reconocido por el mundo entero. Entonces, yo no puedo creer que Dios no lo salvó porque él quizás no siguió al pie la letra de los mandamientos de Moisés, o quizás no conocía a profundidad a Jesucristo, pero hizo el bien. Y eso es lo que a Dios le agrada. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo hablo de, bueno, en mi vida personal aplicado, ¿Salomón qué pidió? Sabiduría. Sabiduría. Él no pidió riquezas porque tú no puedes adquirir riquezas y ser exitoso y sostenerse en el tiempo y transmitirle ese éxito a tus hijos o a quien te siga si no tienes sabiduría. Tú, Dios no le puede entregar éxito a una persona si no tiene conocimientos y los conocimientos no solo se adquieren en una escuela o una universidad, se adquieren cuando Dios te pule en el camino, te va puliendo en el camino, de un diamante en bruto, eres una roca quizás, te va puliendo y te va afinando cuando tú quieres hacer una buena obra. Ojo, puse el ejemplo de Mahama Gandhi porque él no era cristiano pero mira la obra que él hizo un hombre que salvó los ideales de ese país. Busquemos otro personaje interesante y bíblico el rey David el rey David ¿quién fue el rey David? Un hombre ungido por el Señor bendecido por el Señor un gran pecador rico pero siempre pedía perdón compartía y administraba algo importantísimo lo que muchos empresarios y emprendedores nos olvidamos. Mira, te pongo un ejemplo el administrar justicia administrar justicia el administrar justicia no solamente va para los jueces de una corte suprema o de una corte nacional de justicia o para los fiscales o para los policías no, tú también tienes que administrar justicia nosotros cuando comenzó esta epidemia pasó bueno, la cuarentena disculpa la cuarentena nos encerraron el 16 de marzo llegó finales de marzo y pudimos pagar la nómina porque bueno, ciertos clientes nos pagaron y todo el mundo pensaba que se iba a recuperar a integrar en la primera semana de abril ¿te acuerdas? Llegó a mediados de abril y tuvimos que ya vimos un poco negativo el panorama ¿cómo vamos a sostener sabes qué? era un camino tan fácil pero yo sabía que administrar esa justicia no me iba a ser exitoso me iba a ser menos exitoso tuvimos que ser creativos pedir adiós iluminación y lo que decidimos con los empleados fue la situación está dura pero nadie es adivino no sabemos lo que va a pasar en junio en mayo perdón muy junio pídanos una licencia sin sueldo que es legal que está dentro de la ley tenemos que sacrificar conjuntamente el patrimonio de ustedes y el nuestro no aspiran a cobrar un sueldo o un salario en mayo en junio vemos qué pasa el primero de julio ¿por qué lo digo? porque me hace sentir muy bien lo que te estoy contando yo creo que el empresario que hoy en día haya utilizado el empresario exitoso entre comillas exitoso que haya utilizado el consejo de sus abogados laborales para ahorrarse el despido entrepestido de mucha gente eso no es ser exitoso Julián si utilizaste la epidemia para ahorrarte miles y miles y miles de dólares eso no te vuelve bendecido hay un ojo que todo lo ve hay un creador que todo lo ve y créeme que si el primero de julio si el primero de julio nosotros no volvemos o sea por ser pesimista o sea en el caso pesimista que no regresemos con todas las de ley bueno tocará ya pensar en un despido interpestivo y si no hay para pagarlo lleguemos a un acuerdo de pago pero la idea es que nadie salga perjudicado ¿me explico? entonces estoy súper de acuerdo contigo y me gusta esa perspectiva a mí me encanta pensar en un ganar-ganar correcto o sea si es bueno para ti y no es bueno para el otro y tú estás siendo exitoso digámoslo así a costilla de otro la pregunta es ¿hasta qué punto estás haciéndolo? porque la idea es un ganar-ganar o sea desde el principio de los tiempos nosotros siempre hemos sido creados en comunidad o sea tu primera comunidad digámoslo así es tu familia de ahí viene tu colegio tus amigos los del fútbol o sea los del trabajo pero siempre es eso entonces la idea pensando en esto de agregar valor y pensando en el éxito como una manera que nos permita ganar a todos o generar valor digámoslo así debe ser en que yo aporto valor a la otra persona y la otra persona aporta valor a mí a mí me encanta por ejemplo este pasar cambio de tema ahorita que tú estabas hablando de la de la administración del justicia de los talentos de los talentos que dijiste o sea aquel que tiene más se le dará ¿cierto? ahora pensemos en esto no el administrador fiel el administrador fiel claro pero el administrador fiel habla de que digamos Dios le dio talentos a tres personas y a cada uno le dio ahora la pregunta es a todos nos dio talentos diferentes pero hay gente que no lo reconoce como el que tenía un talento tuvo miedo y lo escondió ahora ¿qué pasa en esta situación cuando tienes miedo y puedes hacer algo con ese talento y prefieres esconderlo? a diferencia de eso las otras personas que de pronto tenían más que perder decidieron igual invertir en su talento en su habilidad yo digo y una de las cosas que habla mucho Tony Robbins es que lo que nosotros necesitamos no es más recursos lo que necesitamos es más recursividad entonces cada persona siempre tiene algo para dar siempre tiene algo en lo que es bueno y si lo sabe utilizar y si está pensando positivo y está viendo las oportunidades va a tener algo para hacer la pregunta es ¿qué estás haciendo tú? y no te hablo específicamente si todas las personas están conectadas ¿qué hiciste tú en esto? te reinventaste viste oportunidades yo te digo que mi negocio hoy en día no es lo que era hace dos meses para todos lo que era hace dos meses no existe para mí no existe o sea mi negocio ahorita todo es online o sea literalmente no existe yo llevaba tres años con una visión preparándome preparándome estudiando o sea mañana tarde noche ayer hablaba con mi hijo y hace un año por ejemplo tuve meses donde de verdad cuando escribí mi libro yo dormía dos horas diarias durante un mes porque gracias a Dios tenía tanto trabajo pero llegó la oportunidad de no decir no, no puedo es hacerlo si me hago entender y el hecho de que pudimos aprovechar la oportunidad ahorita digamos es porque llevamos años de años de años preparándonos y que cuando llega la oportunidad lo que hicimos es pana salta al vacío como dicen del emprendedor tú saltas al vacío y construyes el avión en el camino y literalmente fue así no sabíamos que iba a pasar se dieron las cosas y se van a dar mejores pero sin importar lo que esté pasando sí o sí para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien conforme a su propósito amén yo le agrego algo al tema de los talentos mucha gente me pregunta pero Arturo pero es que yo quiero ser así yo quiero ser asado yo quiero ser como fulano y te pongo o sea te pongo un ejemplo tú Julián tú naciste para esto y quizás lo descubriste o sea sigue sigue o sea yo tengo un talento innato digámoslo así de pronto de don de palabra y ese es mi talento pero ojo bajo mi educación bajo mi entorno eso representaba antes que tenía más chicas porque no para bien hasta que estuve en propósito no pues mi esposa sabe sabe mi historia porque yo siempre he contado que yo era mujeriego 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 hasta que Dios me levantó y me dio un propósito y ahí es donde pensando un poquito y no he cambiado el tema pero ya que lo dije o sea la gente puede cambiar sí cuando tienes un gran propósito o sea cuando yo me di cuenta que yo no podía ser la persona que soy no podía hablarle a la gente lo que hablo no podía criar a mis hijos en lo que quiero no podía amar a Dios de la manera que quiero con fe con amor y servirlo si yo le estaba faltando a la mujer más importante en mi vida si le estoy mintiendo a mi familia entonces en el momento dije pana o te alineas y te comprometes con una mujer porque simplemente no iba a funcionar y yo me he puesto como digo yo una pared tan grande que es si le fallo a mi esposa porque era algo natural para mí hacerlo antes yo antes decía que una mujer sin cachos era como un jardín sin flores pero para mí entonces de hecho en serio loco es mi cultura cultura como hombre latina 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 ya pero escúchame en mi caso era puta pero si yo soy campo o sea mis tíos mis abuelos mis primos todos eran o sea o eres mujeriego o no eres de la familia más o menos entonces era súper fuerte pero en el momento que obtienes otro propósito tú te alineas con eso y decides entonces como te digo yo me he puesto una barrera tan grande digo yo una pared enorme que no puedo saltar porque romper por ejemplo este compromiso es faltarle a Dios que siempre me ve faltarle a mis hijos faltarle a mi gente faltarle a mi esposa entonces siempre he aprendido a comprometerme con eso y cumplirlo sí o sí no hay manera de no cumplirlo y una de las cosas que yo le digo a la gente es por ejemplo si tú no robas ya este si tú no robas por ejemplo hay gente que dice ay Julián pero si tenía hambre ay Julián pero si era un millón de dólares ay Julián pero oye pana si tú no robas no tienes nada que pensar por ejemplo sin juicio si tú eres hombre y te gustan las mujeres y viene un chico por más guapo que sea y te guiña el ojo no pana no me gusta si lo pensara de otra perspectiva a un chico que le gusta a otro chico y de repente viene una mujer y le dice no pana no hay nada que pensar cada persona tiene súper claro lo que quiere en este caso mío no importa si la mujer es más buena o menos buena si es la oportunidad si estoy solo si no me ve nadie pana no tengo nada que pensar yo tengo claro quién soy y a partir de eso determino qué hago por eso eres exitoso o sea creo que me siento un hombre afortunado y bendecido y bendecido para poder bendecir lo que quería agregar con el tema de los dones si tenemos un poco de tiempo y los talentos tú sabes que los dones es lo que recibes desde antes de nacer y los talentos es lo que tú vas adquiriendo a lo largo de tu vida y yo te voy a hacer una comparación o sea un sacerdote fue hecho para eso él descubrió su objetivo él descubrió su misión en esta vida entonces ok si yo quisiera ser un no sé un gran un gran artista de Hollywood yo no nací para eso yo no tengo ese don entonces si quieres si quisiera no sé se me ocurre arquitecto no me gustaba dibujar entonces cuando ahí está yo siempre aconsejo a la gente que a veces me llama amigos conocidos que parece mentira pero hay que reconocerlo la raíz de no identificar tu propósito en esta tierra radica en la envidia ¿sabes por qué? porque si yo envidio el don que Dios le regaló un ejemplo si yo te envidiera a ti un ejemplo tú tienes un don que Dios te regaló si yo te envidiera a ti perdón entonces imagínate o sea tienes que agradecer lo que Dios te ha regalado para que te defiendas en esta vida entonces el que hace el trabajo el que es buen policía Dios le dio ese don para que sea policía el que es sacerdote lamentablemente no nos ha dado buenos políticos aún porque el que dice que es buen político no es buen político va para otra cosa pero bueno ese no es el tema pero tienes razón o sea pensando en lo que dices por ejemplo hay gente que de pronto no identifica dos cosas como dices tú este talento porque a veces tiene mucho dolor en su vida no ha tenido este encuentro y este abrazo con Dios que no le ha permitido este encontrar esa fe y reconocer para que es bueno porque innatamente tú sabes que hay algo en que tú te sientes bien haciendo en que la gente valora de ti y que te das cuenta que se te hace más fácil que otras cosas entonces tiene que ver por ese lado pero hay gente que a veces no los quiere aceptar de pronto por lo mismo que tú dices de pronto está envidiando lo que otra persona tiene entonces hay gente que dice yo quiero llenar teatros y ojo no tiene talento para hablar o para cantar o para entonces ahora si tú analizas en el fondo la persona no quiere cantar lo único que necesita es atención entonces probablemente nosotros a veces queremos algo porque creemos que lo queremos pero en el fondo hay otra necesidad escondida que no estamos llenando y por eso es importante que aprendamos a reconocer o a tener esa sinceridad con nosotros mismos yo te digo que cuando yo llegué a Ecuador yo era muy triste y una a ver nosotros creamos en nuestro exterior a partir de las intenciones de nuestro corazón ya porque incluso bíblicamente dice que así como eres en tu corazón o en tu mente así eres yo odiaba mi vida yo me odiaba a mí mismo yo que lo único yo quería dos cosas no ser yo mismo e irme de mi tierra en este caso Colombia entonces lo quería tanto que sucedió una persona usó mi nombre hizo algo que no tenía que hacer y o sea mi nombre yo no quería ser yo mismo entonces y irme de Colombia cuando llegué aquí me pasó algo una experiencia hermosa fuerte pero hermosa llegué aquí como quien dice por los techos cuando llegué me reuní con el abogado y el abogado me dice bueno Julián quiero hacerte una pregunta ¿quieres seguirte llamando Julián? ¿o te gustaría que pusiéramos otro nombre o un nuevo inicio? y en ese momento fue como ese reencuentro conmigo porque yo no quería ser yo pero Dios me dio la oportunidad a ver pana tú eres tú o sea quieres ser tú y como que ya había empezado o sea yo recién a los 25 años por primera vez en mi vida escuché la palabra amor propio eso no existía para mí ya y en ese momento como que empecé a reencontrarme conmigo y dije no sabes qué sí quiero ser yo y a pesar de todo ese dolor que tuve en algún momento o a pesar de que mi nombre tenía una mancha fuerte porque por algún momento imagínate lo fuerte que era yo tener un mensaje interno tener algo que decir este pero pero tener una mancha sobre tu nombre y creer en ti a pesar de eso escúchame esto se va a apagar en 15 segundos nos volvemos a conectar ¿qué dices? entonces cerramos y nos volvemos a conectar ¿listo? dale chévere 4 3 2 1